¡Ahora Diabolo Mix! ¡Con el Grupo Rey! ¡Actívate mi llave! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Chicha tu madre! ¡Sayaí! ¡Dale, pedale esa rola, compadre! ¡Como tiene que ser, mis colegas! ¡One, two, three, go! Si yo te di todo mi amor Y te entregué mi corazón ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, mi amor, por enamorarme de ti! ¡Perdóname, por tener tantas ganas de ti! ¡Y perdón, por amarte como si fueras la única mujer en el mundo! Querernos, amarnos y respetarnos ¡Ese fue nuestro juramento! ¡Pero la jodiste! ¡La jodiste, mi amor! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Los polis! ¡Una más! ¡Para la historia, mi show! ¡No! 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 Quiero saber por qué tu amor causó el olor Quiero saber que en tu lugar dejarte amar No recordar ni no llorar, quiero olvidar Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Pero tu amor causó dolor, quiero olvidar y no descurrirá Con sentimiento vamos a ir, es un borreiro, con el bailar Ahí, ahí, HBP, va a ser edillo, os mando más pesado Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Pero tu amor causó dolor, quiero olvidar y no descurrirá Mueve esos juguetes, Diábalo Ahora, mi choc El Grupo Rey y Diábalo Mix activados